Bueno, vamos a ver si lo resumo en dos cuestiones, los temas urbanísticos, territoriales y culturales. La idea es la siguiente, desde el punto de vista urbanístico y territorial, lo que se está manteniendo, a pesar de que la situación haya cambiado drásticamente en los últimos años, a pesar de que lo que se está viviendo no tiene nada que ver con lo que se vivió hace cinco años, el modelo están intentando mantenerle por completo. Es decir, mantener un modelo que responde a otra época, responde a otra manera de plantear las cosas, responde a otros valores en el funcionamiento de la ciudad, pero que tienen mucho interés en que se mantenga. Concretamente, en movilidad. En movilidad no han sido capaces de sacar adelante ni la ordenanza ciclista. Y llevamos dos años que vienen hablando de ella. A UBASA, en la Organización del Transporte Urbano Público, todos los barrios plantean problemas, hay mil propuestas de modificación y no lo han modificado prácticamente nada. Las rondas se sigue construyendo, donde se está haciendo la mayor inversión prevista en movilidad en Valladolid, es en la ronda exterior este, que se va a completar ahora, pero ¿qué falta hace? Lo digo ya, esto es un problema decirlo, pero lo tengo clarísimo, lo tenemos clarísimo. ¿Qué falta hace completar la ronda exterior este ahora? Hace falta para los coches y además ni siquiera para los coches, para que haya obra pública con interés para determinadas empresas. Y luego, el modelo del ferrocarril, la movilidad, por ejemplo, por medio del transporte público ferroviario, también se está deteriorando a la baja de una manera importantísima en los últimos tiempos. Por tanto, la movilidad es el mismo modelo que se venía planteando, que es fundado en el coche. El suelo, el suelo, antes lo ha comentado María, de lo que se está tratando en estos momentos, en el nuevo plan general, nuevo por decir algo, es en mantener suelo urbanizable. Ahora, no crece la ciudad, no va a crecer en los próximos años, no hay ninguna justificación posible y sin embargo, el problema es mantener el suelo urbanizable y además el problema que llevan de la mano con los grandes promotores. Y la rehabilitación, efectivamente se está haciendo rehabilitación en la rondilla, pero ¿cómo se está planteando la rehabilitación del resto de la ciudad? No como un problema y una visión de conjunto, sino se está planteando buscando la mayor efectividad de imagen, concretamente el caso del 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo y no otro barrio? Puede ser el 4 de marzo, pero hay que ver, tener una visión global de la ciudad, de las necesidades de rehabilitación y a partir de ahí decidir, no simplemente con una visión, ya digo, de imagen. El Alfoz es un tema de lógica, de racionalidad, no tiene sentido que cada uno de los municipios del Alfoz vaya teniendo su propio polígono industrial, que compitan unos entre otros, desde el punto de vista de la política pública territorial, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, lo único que se está trabajando en estos momentos en el Alfoz, como sabéis, es los taxis. El único problema, que está bien, digo, pero no es el único problema del Alfoz, ni el prioritario, y sin embargo es de lo único en lo que se está trabajando. Primero, vivienda, el tema de vivienda es el problema en estos momentos, en lo que ha venido siendo fundamental en los últimos años, ha sido el tema de los desahucios, el tema de la infravivienda, y sin embargo, hemos planteado que se estudien el problema de la infravivienda y no se ha planteado, hemos planteado que se sepa cuáles son las necesidades de vivienda, que se actúe de una manera eficaz respecto a los desahucios, y el resultado lo conocemos. Y por último, sobre el soterramiento, que también habló María antes. Entonces, el soterramiento es un problema fundamental, es un problema que nos va a explotar en la cara, porque tiene un coste de mil millones, mil cien millones de euros, es el coste total del soterramiento, y eso estamos metidos ya en unas deudas importantísimas que hay que ir pagando ya a los bancos, y sin embargo, la única propuesta que teníamos para pagar esas deudas es vender las parcelas, como sabemos. Las parcelas no se venden, no se van a vender, y no sabemos qué se va a hacer con eso. Estamos jugando ahí con fuego. Pero es mantener el mismo modelo, entonces, en urbanismo, territorio, movilidad, vivienda, etc., exactamente el mismo modelo por los intereses que hay en mantener el modelo. Y en cultura, en cultura, pues nos encontramos también con lo mismo. A pesar de los cambios tan importantes que ha habido, solamente hay un pequeño cambio, digo, que es en programa, que es el del programa CREAR, que es un programa europeo, pero que seguramente, a lo mejor no habéis ni oído hablar de él, porque está teniendo poquísima repercusión, y luego lo fundamental es, en el ámbito cultural, que ha sido el cambio que ha habido, es la cúpula del milenio. Bueno, llevar todo lo posible a la cúpula del milenio para justificar la inversión que se hizo de la cúpula, nada más. Con razón o sin razón. Entonces, ¿dónde se plantean los programas culturales? Prioritariamente en las áreas centrales, y eso se sigue manteniendo a trancas y barrancas. ¿Cuáles son los temas? Los temas que se estaban planteando se siguen defendiendo. ¿Cuáles son los programas? Los programas, por ejemplo, que hemos ido, programas o actuaciones, la Feria del Libro lo han llevado a la cúpula, programas que hemos planteado respecto a museos o respecto a la ciencia, programas de ciencias, ninguno, ninguno han recogido, porque siguen manteniendo exactamente lo mismo que había, o recortándolo, como ha sucedido, por ejemplo, con las noches de San Benito, que se han suprimido, lo llevaron a la cúpula, como era una cosa absolutamente imposible, las han suprimido. Los valores, ¿cuáles son los valores que se están defendiendo desde el punto de vista de la cultura pública? Pues ya sabéis, el tema crítico es el de los emprendedores, como uno de los temas fundamentales que va apareciendo, va permeando en todas las áreas, el abrir el caos de las privatizaciones, y por ejemplo, una propuesta que hicimos, que era apoyar el tratado del comercio de armas, digo, una propuesta que ha apoyado el gobierno del Estado, y sin embargo, no quiso, el equipo municipal, no quiso ni siquiera sumarse a una propuesta tan fácil como era esa. Y por último, los públicos, ¿a qué público se refiere la cultura? Pues a los mismos públicos que venía refiriéndose antes, un público infantil y un público adulto, pero la franja de adolescentes, que es una franja fundamental, sigue sin programarse nada, y sigue siendo la gran olvidada también de la programación cultural del Ayuntamiento. Por tanto, en urbanismo, mismo modelo interesado, en cultura, mismo modelo. Esto es lo que nos vienen ofreciendo, a pesar de que haya cambiado todo. Entonces, si os parece, a partir de ahora vamos viendo, me pongo la sombra, y vamos viendo los puntos que queráis ir planteando, y los vamos discutiendo o explicando. ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!